Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 18 de junio. A estas horas estamos a media hora para el cierre, pues tenemos bajadas moderadas en Europa, lejos de mínimos del día, desde luego, excepto en el IBEX, que aunque está también lejos de mínimos, pues está bajando un poco más con una caída del 1,06%. Con todos los sectores a la baja, todos, menos el sector de química, que sube 0,5%, es decir, una bajada generalizada, donde no se han hecho muchos distintos. El euro se encuentra a la baja ligeramente, los bonos al alza, tanto en Alemania como en Estados Unidos, especialmente los bonos de largo, los bonos a 30, suben 0,56% en Alemania y 0,51% en Estados Unidos. Eso no es una buena señal. La mano fuerte anda por ahí acumulando posiciones. El oro baja ligeramente, 0,48% y el petróleo sube 1,21%. Como vemos, tanto SP500 como Nasdaq están con muy pocos cambios en un día de transición. Europa ayer subió más de la cuenta y hoy al ver que Estados Unidos no le seguía, pues ha retrocedido también más. Pero en general ha habido pocos cambios. El mercado se debate entre dos grandes cosas. La primera, el vencimiento de derivados de mañana. Ahí hay muchos intereses en juego y no se puede descartar que haya más ganas de bajar de lo que parece y lo estén aguantando o que en lo que queda hasta el vencimiento le den un empujón hacia arriba, que es lo que hacen la mayoría de las veces. Este vencimiento de derivados, que es además el tercero más grande de la historia, con 1,8 billones con B de dólares en vencimiento de opciones en el SPX y el SPI, pues es absolutamente fundamental, porque nadie se atreve a tomar posiciones hasta que no pase el vencimiento. Los que están fuera, ni los cortos ni los largos, por si acaso, tras el vencimiento pasa algo raro. Y en segundo lugar, pues hay un debate entre si lo que está saliendo sobre el virus es para ponerse nervioso o no. Bueno, esta mañana teníamos una fuerte recuperación. Vamos a poner el gráfico de 5 minutos del DAX. Teníamos una fuerte recuperación tras cerrar ayer bastante mal. Durante la madrugada, aquí no sale, los futuros americanos caían el 1%, porque además de todos los miedos del virus del día anterior, Corea del Norte había amenazado a Corea del Sur con acciones militares y se había puesto todo el mundo un poco nervioso. Pero luego habíamos tenido una fuerte recuperación motivada porque las autoridades sanitarias de Pekín habían dicho que el brote del virus en Pekín estaba totalmente controlado. Y el mercado se ha disparado arriba, pero ha subido con bastante fuerza. Estamos hablando que desde donde estaba a las 8 y 20 hasta donde ha llegado el futuro del DAX, pues hemos tenido una subida de casi 200 puntos, que no es precisamente poco. Si nos vamos al SP500, pues lo mismo. Hemos tenido una subida de las 5 de la mañana, estamos a 3.066 y a esas horas, pues se ha llegado prácticamente a 3.120. Pero posteriormente los mercados se lo han pensado mejor. Ahora estamos otra vez remontando, pero todas estas caídas de aquí, pues han venido por las dudas de que hay un rebrote en Alemania, 700 personas contagiadas de repente, en Rumanía, en Rusia, en Brasil, la situación es tremenda, treinta y tantos mil nuevos casos al día. Lo de Pekín, cualquiera se fía de los chinos. Hace 24 horas era una situación grave y ahora está el brote totalmente controlado. Demasiado rápido. Y también, sobre todo, pues los casos en Estados Unidos. Hace escasos minutos, Texas ha vuelto a dar la cifra de hospitalizaciones y ha vuelto a batir el récord histórico con siete días consecutivos, histórico desde que empezó la pandemia, con siete días consecutivos de incremento de ese récord de hospitalizaciones. Además, otros muchos estados de Estados Unidos están dando un número muy alto de contagios. La excusa que se ponía era que eso sucedía porque ahora se estaban haciendo muchos test y antes no se hacían, pero el número de hospitalizaciones ya es otra cosa, igual que el número de personas fallecidas. Bueno, con todo esto, pues el mercado ve por un lado que no es seguro que haya un rebrote, pero sí que hay posibilidades. Y esto le pone muy nervioso. Este es el único factor capaz de tumbar a las bolsas de una manera, digamos, persistente. El que hubiera un rebrote de los virus. Ahí toda la lluvia de ayudas, que es lo que les mantiene en pie, podría diluirse. Volvamos, una vez aclarado que lo del virus es lo que prioriza la situación, volvamos un poco al tema de los vencimientos. Bueno, antes de volver al tema de los vencimientos, datos macro de hoy, una de cal y otra de arena. Un excelente dato de manufacturas de la Reserva Federal de Filadelfia. Una recuperación impresionante. Eso sí que ha sido una recuperación en V, pero un dato peor de lo esperado de paro semanal. Se esperaba una subida de las peticiones de 1.200.000 y al final han subido 1.500.000. Entonces el mercado se ha quedado igual que estaba, porque ha pensado que una de cal y otra de arena, como decíamos. Volvamos al tema de los vencimientos, porque es prioritario. Los operadores, aunque en los vencimientos se tiende a tirar hacia arriba, no es una cosa garantizada, pero es lo habitual. Digamos que están más inquietos. No descartemos mañana cualquier barbaridad. A las 12 es el vencimiento del Eurostox. A las 13 horas el del DAX. Y antes de la apertura de Estados Unidos, el vencimiento de todos los derivados de Estados Unidos. Las opciones de Estados Unidos vencen antes de la apertura. Otros derivados vencen después. Pero antes de la apertura vencen todas las opciones, que es donde más dinero hay. Ahí puede haber muchas cosas raras. Y ahí nos podemos jugar algunas subidas seguramente en el mercado, si manipulan al alza como suele ser habitual. Pero ¿y después qué? Y ahí es donde está centrada toda la atención del mercado. Nosotros tenemos en portada hasta dos artículos sobre ese y después qué. Charlie McElligott, de Nomura, hace escasos minutos, también tenemos un artículo puesto en portada sobre ese tema, ha hablado de qué puede pasar la semana que viene. El primer artículo en portada que tienen sobre este tema es este, la inquietante estacionalidad de la semana que viene y otras complicaciones para la misma. La inquietante estacionalidad es que en los últimos 30 años, en 26 ocasiones, la semana posterior al vencimiento de derivados del segundo trimestre ha sido bajista. Pero es que además esto se complica, porque el blackout de recompras se activa el viernes 19 ya, mañana, las recompras de las grandes compañías se volatilizan, porque ya saben que tienen prohibido las recompras desde tres semanas antes de la publicación de resultados hasta tres días después. Así que vamos a entrar en un periodo en que estas compras se van a volatilizar. No es que ahora mismo estén en su mejor momento, porque ahora mismo las recompras están a mucho menos de la mitad de lo que estaba en el año pasado por estas fechas, pero bueno, no deja de ser una cantidad importante de dinero que hay siempre que tener en cuenta. Pero lo peor es que hoy Goldman ha vuelto a insistir que según su modelo, y el modelo de Goldman, para calcular esto que les voy a decir, va a misa, siempre acierta, los planes de pensiones tienen que rebajar bolsa y comprar bonos. Ya lo explicábamos esta mañana, pero lo volvemos a repetir para el que no haya visto el vídeo de esta mañana. En este trimestre, la bolsa ha subido mucho. Abril, mayo y junio. Ha subido todo esto. Entonces, los fondos de pensiones, mensualmente, pero sobre todo trimestralmente, lo que hacen es restablecer los ratios entre las grandes familias de inversión que manejan. Por ejemplo, renta fija y renta variable. Imaginen ustedes un plan de pensiones mixto que tiene en el folleto puesto que mantiene un 50% de renta fija, un 50% de renta variable. Y uno de los dos se le desmadra en el trimestre. En este caso, la bolsa sube mucho en comparación con la renta fija. Entonces, se le descuadra la proporción que ellos mantienen. Lo estoy diciendo un poco mal, pero es para que se me entienda. Entonces, ¿qué hacen? A final de trimestre se quitan un poco del que ha subido más y compensan con el que ha subido menos para volver a restablecer el equilibrio. Claro, si eso no es una cantidad enorme, pero si eso lo extrapolamos a la fortuna ingente que hay en manos de los planes de pensiones de Estados Unidos, según el modelo de McElligot, para poder restablecer el equilibrio, se necesita vender de 76.000 a 78.000 millones de dólares en los próximos 7 días de trading. Empezando por el lunes y terminando por el último día del mes, que sería el día 30. Eso es mucho dinero. 76.000 millones de dólares es muchísimo dinero. De hecho, ha habido meses que con cantidades bastante menores que esa, como 50.000 millones o así, a la compra o a la venta se producían grandes movimientos de mercado en la dirección del rebalanceo. Así que cuidado con esto. Cuidado con esto porque todo se junta en esa semana. Y por si fuera poco, McElligot, que también ha dicho que puede haber un pullback a corto plazo, de momento temporal, por estos factores, pues ha encontrado esto, que lo tienen puesto aquí. Vamos a abrirlo en otra pestaña para que se vea más grande. Es lo que ha hecho es un estudio de qué pasa cuando el mercado en las últimas cuatro semanas, pues ha subido bastante, ¿no? Y lo que ha detectado es que, en suma, porque esto es un lío estilo McElligot que él siempre lo hace todo muy complicado, lo que quiere decir aquí es que esta es la columna de cuando el mercado ha tenido las subidas más fuertes en las cuatro semanas anteriores, como ha sido el caso de ahora, que hemos tenido las semanas previas, en general, en conjunto, pues ha subido bastante el mercado. Uno, pues ha encontrado esto, que solamente hay dos excepciones, 1995 y 2017, cuando eso sucede, la semana posterior del vencimiento siempre bajista, menos en estas dos ocasiones. Que, por cierto, en el artículo lo he puesto mal. He dicho que solo había una excepción y hay dos. Ahora lo arreglaré cuando termine el vídeo. En total, 12% de las semanas posteriores al vencimiento de derivados, cuando viene fuerte, las cuatro semanas anteriores, son alcistas, solo el 12%, y quitado el año 95, y de eso ha llovido mucho, pues nada más que hubo una excepción, y se subió solo un 0,2. Y el promedio de bajada en esa semana posterior es del 1,2. Y dos semanas después es de 0,6% de bajada. Bueno, pues estas son las perspectivas que los operadores están viendo y les hace sentirse inseguros. Y yo recomiendo que si hay un tirón fuerte por el vencimiento y ustedes tienen ganas de entrar porque se esperan al lunes, si ven que el lunes sigue la fuerza, pues ya está, ya no será tan peligroso, pero si vieran que mañana, por ejemplo, tiene fuerza y que el lunes se le desvanece, mucho ojo porque podríamos estar ante un caso de que han manipulado de cara al vencimiento. Si es que hay esa manipulación al alza, que no lo sé, no tengo ni idea. Yo por si acaso me voy a andar con ojo y no pienso tomar decisiones hasta el lunes, salvo que pase alguna noticia o algún factor inesperado que pueda mover muchísimo el mercado. Esto es lo que están pensando los operadores y todo lo demás huelga. No se pueden ustedes imaginar la importancia que tiene para cualquier institución, para cualquier mano fuerte, esos vencimientos de derivados y la cantidad de intereses que hay en ellos. Ha habido rifirrafe hoy entre los chinos y los americanos, aunque el mercado no hace mucho caso porque es plenamente consciente de que Trump está muy pillado por el tema de las elecciones y además en los sondeos está muy rezagado y no se va a atrever a plantarle cara realmente a los chinos, con lo cual no se está haciendo demasiado caso. Resumiendo, un mercado dudoso ahora mismo esperando que pase el vencimiento para ver cuál es su verdadera cara el lunes y mientras tanto intentando analizar las diferentes noticias para ver si el brote del virus es serio o no. Mientras tanto, en las próximas 24 horas ya advertimos que puede pasar cualquier cosa y si, por ejemplo, se viera una fuerte subida hay que esperar. A las 12 el vencimiento del Eurostox. Normalmente si hay subida y se está manipulando el vencimiento ya a partir de las 12 ya empieza a verse que la pérdida de fuerza es evidente. Incluso sin esperar a por la tarde lo que van a hacer los americanos. Así que esa, de momento, pues sería la cita clave. Ya iremos informando mañana en directo de todo lo que vaya sucediendo. Por lo demás, mercados de bonos que siguen fuertes. Hoy el Banco de Inglaterra ha subido la QE pero menos de lo que se esperaba y no han tocado tipos de momento. Aunque no se descarta que lleguen a tener tipos negativos. Han dicho en la rueda de prensa posterior que no han discutido hoy ni los tipos negativos ni la intervención de la curva de tipos pero no nos lo terminamos de creer ni muchísimo menos. Esta noche el Banco Central de China ha bajado las tasas de los tipos repo a una semana y a 14 días y ha inyectado también liquidez en el sistema. Ha habido varias reuniones más de bancos centrales. Ahora sí de repente recuerdo Noruega y Suiza por ejemplo pero no se han tomado decisiones demasiado importantes. Y hay un escándalo por ahí rondando ahora mismo en el ámbito político cercano a Trump de momento no ha trascendido mucho este tema al mercado y es un libro que está publicando su ex asesor de seguridad diciendo que Trump habría pactado con los chinos algo en relación con las elecciones sin haber puesto por delante la seguridad nacional. Trump evidentemente lo ha negado todo porque en el libro no se presentan pruebas pero sigue viniendo el ambiente político de Estados Unidos pues realmente bastante caldeado. la gran pregunta es Trump está viendo que está ya muy por detrás en los sondeos electorales y que el índice de aceptación está en mínimos de muchos meses atrás. Lo que yo me pregunto es qué estará planeando para intentar ganarse de nuevo el favor del mercado y de los electores. Desde luego no para de decir que va a poner encima de la mesa un plan extraordinario de infraestructuras pero eso es muy complicado necesita muchas aprobaciones y mucho debate. podríamos tener alguna sorpresa por parte de Trump para intentar dar la vuelta a la situación pues no lo descartaríamos en los próximos días. Gracias y hasta luego.